el espalto es tuyo, Dios mío, y que en aquella malcesina, madrame, señor, que son palabras de muerte, a la realidad de la oportunidad, que vengan los heridos, que vengan para la vida, los hermos, que vengan para la vida, los que tengan necesidad de escuchar palabras que cambien, palabras restauradoras, Dios mío, y concierta a la vida, y concierta a la vida. y y y y y y y y con tu palabra Amén, Señor, y te mostrán el santo diviso para el sol y para el amor hasta arriba cuesta va a ser y hasta allá en el nombre de Jesús en el nombre de Dios muchas cosas para el Señor y por el sol en tu palabra que te llevo en mi y por donde se den las peticiones para el sol y ser en el nombre de Dios Amén